Hola, en este video vamos a ver la efectividad del detergente para ropa blanca de Atomic. Para eso voy a agregar agua en ambos recipientes y voy a ensuciar el agua con yodo. ¿Por qué? Porque es una de las manchas más difíciles de quitar. Voy a agregar esta cantidad en uno y en otro. Y en el recipiente de la derecha voy a agregar el detergente que dice que lo hace, pero la verdad es que no lo hace. Como pueden ver, estoy agregando una cantidad muy generosa. Y en este de la izquierda voy a agregar nuestro jabón de Atomic para ropa blanca. Este detergente está hecho a base de ingredientes naturales como son caña de azúcar, coco y bicarbonato. Cada cajita trae su cuchara dosificadora de tal manera que nos permite poder utilizar y lavar hasta 200 cargas gracias a que podemos dosificar, gracias a la alta concentración que tiene este detergente. Vean la mínima cantidad que le voy a espolvorear. Y ahora voy a simular el movimiento de la lavadora y vean ustedes la diferencia de un recipiente respecto al otro y vean la calidad del agua. ¿Qué sucede con estos detergentes comerciales que están llenos de químicos y que además se hacen a base de grasa animal? Vean ustedes, así es como están lavando su ropa. ¿Qué es lo que sucede? Que en la lavadora agregan la ropa, agregan el detergente y no estamos viendo lo que sucede adentro. Entonces, vean esta agua que se puso nuevamente limpia y una vez que ustedes laven su ropa con estos detergentes, posteriormente la enjuagan con suavizantes también llenos de químicos. ¿Y qué sucede? Que esa ropa se pone sobre la piel y la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y durante todo el día está absorbiendo esos químicos. Así que ya lo vieron ustedes, la efectividad del detergente de Atomic. Hola a todos, en este video les voy a mostrar la efectividad de la vitamina C de Atomic. Misma que está hecha de extractos de mango, achicorea, calabaza y entre otras frutas. Para eso me voy a permitir vertir agua en estos dos recipientes para posteriormente simular la oxidación del cuerpo con el yodo. ¿Y esto por qué? Porque les platico que la vitamina C es un poderoso antioxidante. De tal manera que aquí yo al agregar esto al agua, como ya lo mencioné, simulo la oxidación del cuerpo. Y vamos a ver qué sucede si yo en uno de los recipientes exprimo este limón, que como bien todos sabemos es una fruta que nos proporciona vitamina C. Veamos, exprimo esta mitad y en este otro recipiente nuestra vitamina C de Atomic que viene en esta presentación donde únicamente vamos a agregarlo de esta manera y vean ustedes cómo quita la oxidación del agua. Vean nada más. Mientras que en donde exprimimos el limón no se tuvo el mismo efecto. Y vean ustedes cómo el agua se vuelve a poner transparente. Y si yo juego con estos recipientes, vean ustedes cómo el agua se aclara de ambos recipientes. Y hasta que el agua quede otra vez cristalina. Esta vitamina C son 90 sobres y la ingesta recomendada diaria es un sobre diariamente. El costo es de 440 pesos, por tanto estamos teniendo vitamina C para 90 días. Tres meses de este consumo y que nos va a ayudar a la producción de colágeno, así como a fortalecer nuestras articulaciones, nuestros cartílagos. Está sumamente indicado para personas con artritis y osteoporosis. Así que no lo piensen más. Vitamina C de Atomic para ustedes. Gracias.